¡Atención! ¡Miembros del Escuadrón de Protección Animal! ¿Listos para cuidar a los animales y proteger al planeta? El Escuadrón de Protección Animal te enseñará A proteger y a cuidar animales en verdad ¡Listos niños! Regresen a sus lugares y compartan nuestro mensaje con todo el mundo ¡Recuerden! ¡Ustedes pueden hacer mejor este planeta! El Escuadrón de Protección Animal te enseñará A proteger y a cuidar animales en verdad El Escuadrón de Protección Animal te enseñará A proteger y a cuidar animales y el planeta resguarda El Escuadrón de Protección Animal te enseñará El Escuadrón de Protección Animal te enseñará El Escuadrón de Protección Animal te enseñará El Escuadrón de Protección Animal te enseñará